Amigas y amigos, hoy les vengo a enseñar a hacer este bonito fofucho catrino novio Para hacer este lindo fofucho vamos a necesitar los materiales Fomi color rojo, foomi negro, foomi blanco, foomi rojo, foomi color piel Una bola de copor número 7 o 8 Una terforma para los zapatos, entonces esta es número 4 y 3 Una base, una base pintura roja, amarilla, blanca, azul, micropunta, un palillo para la flor, manos a la hoja Lo primero que van a hacer es buscar los moldes, los moldes los encuentran en mi página en el Facebook Fomi Jollies, ahí encuentran los moldes, los imprimen y nos alistan y vamos a empezar por la parte de los zapatos de este bonito catrino Vamos a empezar, entonces, terforma con la terforma, sale así ya Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a voltear Vamos a poner nuestra bola de copor número 4 y la número 3 así Así ya ponemos nuestras bolas de copor y acá alrededor ponemos silicona Y vamos a tapar, hacemos presión para que pegue Aquí yo ya tengo adelantado un zapato Cuando ya está así, entonces cortamos por alrededor Si no tienen terforma pueden utilizar la bola de copor número 4 y la 3 y pueden hacer el zapatico para las que no tengan terforma para hacer los zapatos Aquí cortamos ya esta forma Vamos a tomar nuestro molde, esta tira, van a sacar una tira y vamos a ponerla alrededor del zapato Ya sale así nuestro zapato Ya hicimos los zapatos, ahora le vamos a hacer las piernas Entonces enrollamos con un alambre dulce nuestro molde, acá y acá aplicamos silicona Aquí ya tengo las piernitas, miren Ya tenemos los zapatos y las piernas Ahora vamos a hacer, nos tomamos nuestro pegante El pantalón tiene que hacerle un corte biselado para que case bien Entonces aplicamos Dejamos que seque para ahorita poder unir Aquí ya secó nuestro pantalón, entonces vamos a empezar Empezamos por la parte de abajo Después con la otra parte del pantalón Giramos y acá unimos Y ya tenemos listo el pantalón Ya hicimos el pantalón, ahora vamos a hacer la camisa Lo mismo, aplican pegante para foamy en esta parte Y sellamos Ya tenemos lista la camisa Aquí vamos a hacer la manga Del zapato, de la chaqueta Unimos, aquí ya puse pegante para foamy Y lo mismo, lo unimos Y ya tenemos lista nuestra manga Vamos a hacer la chaqueta La chaqueta acá le vamos a hacer unos botones Entonces acá le ponemos unos botones Y ponen silicona Y con nuestra perforadora sacan los botones Entonces acá colocamos Y ponemos los botones Listo, ya tenemos la chaqueta Y ya tengo listos las manitos Acá para la chaqueta saqué esta mini rosita Chiquitica Entonces esa ya la tenía lista Aquí vamos a hacer el corbatín El corbatín es muy fácil de hacer Acá, este es el molde Cogen acá Pegan Y acá Acá llegan y ponen silicona Y ponen este moldecito Alrededor Y acá Y cortamos Ya tenemos listo el corbatín Ahora vamos a hacerle el sombrero El sombrero Entonces aquí tomamos el molde Y acá hacemos Un huequito Así Ya que está así Vamos a tomar los moldes Ya le había puesto pegante para foamy Unimos Y ya tenemos la parte de arriba del sombrero Le ponemos en esta parte Acá en esta parte Y en la parte de abajo también Aquí ponemos pegante para foamy Y lo ponemos a nuestro molde Acá Hacemos presión Para que también llegue pegante Acá En esta parte Esperamos que seque Y ahorita vamos a pegar Esta parte de arriba Esta parte de arriba La tapa También hacemos lo mismo Que nos quede con el pegante Y acá ponemos pegante Para ahorita pegar Y unimos todos nuestros moldes Para hacer nuestro sombrero Vamos a ponerle la tapa Al sombrero Acá ponemos Acá Ya tenemos esta parte Y con nuestras tijeras Vamos a cortar por todo el contorno Ya tenemos esta parte Ahora acá Tapamos Y ya tenemos listo el sombrero Vamos a hacer la tira De nuestro sombrero Por alrededor Entonces tomamos silicona Y colocamos Cortamos Y así va el sombrero Ahora aquí vamos a hacer la rosa Esta y esta Que van acá Para el sombrero Y también para el bastón Entonces acá Vamos a hacer un rollito De esta forma Y vamos a colocar silicona Vamos enrollando Así para hacer nuestra rosa Acá Miren ya Que llegamos Y acá Ponemos la tapita De la rosita Miren Y ya tenemos lista La rosita Y por la parte de atrás Ponemos silicona Y le ponemos Una hojita A nuestra rosita Acá giramos Y en esta parte Colocamos la rosa A nuestro sombrero Así Acá ponemos En la parte de atrás Ponemos nuestra rosita Blanca Así Vamos a tomar ahora Nuestra bolita Número 3 Vamos Esta ya la Terformé Así Después de que Está terformada Vamos a ponerle Silicona Alrededor de nuestra bolita De copor Número 3 Y vamos A cortar Toda esta parte Todo esto Hasta que nos salga Así la bolita Aquí ya tengo lista Mi bolita Entonces Esta es la parte Del cuerpo Aquí ya le puse Pegante Para foamy Entonces Acá unimos Y ya tenemos Listo el cuerpo Ya está listo El cuerpo Cuando ya está listo El cuerpo Entonces Tomamos silicona Y vamos A ponerla Dentro de nuestro cilindro Y acá La ponemos A la parte De nuestra Bola de copor Y ya tenemos Listo el cuerpo Aquí vamos A terformar Nuestra bola de copor Número 7 Con nuestro foamy Negro Para hacerle la cabeza Terformado Bola de copor Número 7 O 8 Cuando ya Terformó Así Ya retiré De la base Aquí Entonces Ponemos A nuestra Bola de copor Aquí ya tenía Terformado El blanco Y ya lo corté Entonces Ya lo tengo Pegado Ahora le voy A poner La parte De atrás De la cabeza Entonces Acá Ponemos Silicona Dobla Hasta que Nos quede Totalmente Forrada Nuestra bolita De copor Ya aquí Entonces Cortamos Por nuestro Alrededor Vamos a Citarle Todo esto Aquí Vamos a Poner La tira Por todo El contorno De nuestra Bolita De copor Y acá Cortamos Con nuestros Tijeras Así Así Tiene que salir Acá sacamos El cabello Y hacemos Unas rayas Con una Con una Aguja Así Para hacerle El cabello Miren Y vamos a Poner El cabello Entonces Acá Lo colocamos En la cabeza Tomamos Silicona Pegamos En esta Parte Y acá También Hacemos Lo mismo Miren Ya tenemos La cara De la cabeza La cara Ya de Nuestro Fofu Chocatrilo Cuando ya Lo tenemos Así Vamos a Ubicar Los ojos Calcan En papel Mantequilla Los ojos Así Y los vamos A ubicar En esta Parte De la cara Así Lo ubicamos Y con La unita Nos ayudamos Para Transferir Los ojos Tiene que Salernos Así Cuando ya Está Así Vamos A ponerle Cuando ya Tenemos Así Los ojos Vamos Vamos A ponerle Acá La Terra Araña Entonces Alzamos Y en Esta Parte Así También Transferimos Nos ayudamos Con la Una Para Calcar Calcando Tiene que Salirnos Así La Terra Araña Luego Que la Tenemos Así Vamos A Hacerle La Nariz Entonces Ubicamos Así Ya Tenemos El Corazón Miren Y Le Le Ponemos El Bigote Encima De Nuestro Corazón Aquí Medimos Y También Hacemos Lo Migo Transferimos Así Miren Luego Le Hacemos La Boca Entonces Ubicamos Ubicamos Acá En Esta Parte Y Nos Llevamos Con La Uña Para Hacerle La Boca Miren Así Miren Acá En Esta Parte Lleva Unas Florecitas Entonces Esas Vamos A Hacer Con Nuestro Lápiz En Esta Parte Y Acá Lleva Unas Rayitas Entonces Así Las Hacemos Esta Parte Aquí Lleva Una Hojita Y En Esta Parte Lleva La Otra Florecita Entonces La Hacemos Con Nuestro Lápiz Y Le Hacemos Las Rayas Ya Que La Tenemos Así Aquí Yo Ya Tengo Adelantado Este Paso Miren Ya Tengo Esta Pintado Esta Parte Por Motivo De Tiempo Del Video Para Que No Sea Tan Largo Entonces Vamos A Tomar Un Micro Punta Y Vamos A Hacerle La Later Araña A Nuestro Muñeco Nuestro Fofucho Catrino Catrino Nubio Y Acá Hacemos La Red Así Lo Vamos Pintando Con Nuestro Micro Punta Vamos A Empezar A Pintar Los Ojos Tomamos La Pintura Negra Acrílica Y Vamos A Empezar Aquí A Pintar La Parte Del Ojo Cuando Ya Está Entonces Ahora Tomamos La Pintura Amarilla Como La Pintura Amarilla Y Vamos A Pintar Esta Parte Casi Chicos Así Va Así Ahora Le Vamos A Colocar La Pintura Blanca En Esta Parte Del Ojo Vamos A Pintar Esta Parte Así De Esta Forma Vamos Colocando Así Va Después De Que Colocamos La Pintura Blanca Entonces Ahora Vamos A Colocar La Pintura Negra Esta También Se La Ponemos Alrededor Del Ojo Si Vamos Entonces Aplicando La Pintura Negra Por Todo Alrededor De Nuestro Ojo Y Vamos Siguiendo La Secuencia De Este Mismo Ojo Así Cuando Ya Lo Llevamos Así Vamos A Tomar La Pintura Roja Y Vamos A Hacerle Unos Puntos Alrededor Del Ojo Con Nuestro Marca Punto Miren Así Va Entonces Aquí Le Pintamos La Nariz En Esta Parte Con La Pintura Negra Vamos A Pintar La Nariz En Forma De Corazón Y Ahora Le Vamos A Hacer El Hip o Entonces Tomamos La Pintura Negra Y Vamos Siguiendo Nuestra Secuencia Y Pintamos Con La Pintura Negra Ya Tenemos Listo El Bigote Miren Vamos El Bigote Ahora Le Vamos A Hacer La Boca Con Nuestro Micro Punta Acá Hacemos Una Raya Tenemos La Boca En La Parte De Aquí Le Vamos A Hacer Una Florecita Entonces Tomamos La Pintura Roja Acá En Esta Parte Hacemos Un Punto Grande Así Con Nuestra Pintura Azul Vamos A Hacerle Unos Puntos Ya Tenemos Lista La Florecita Miren Con Nuestro Marca Puntos Acá Le Vamos A Hacer Una Raya Y La Otra Para Arriba Hacemos Hacemos Unas Rayas Le Hacemos Unas Rayas Le Podemos Poner Más Florecitas Con La Pintura Verde Le Vamos A Hacer Unas Ojitas Acá Tomamos La Pintura Verde Y Hacemos Otra Hojita Acá Vamos A Tomar La Pintura Blanca Y Vamos A Hacerle El Punto En El Ojo Hacemos Dos Puntos Acá Aquí Nos Ayudamos Con Nuestro Pincel Con Nuestro Pincel Y Vamos A Hacer Una Coma En Todo En Todo El Ojo Vamos A Hacer Una Coma Así Y Así Hacen La Secuencia Del Pintado De La Cara Y Le Hacemos La Secuencia De Los Ojos Van Así Pintados Aquí Nos Ayudamos Con El Micro Punta Es Que Es Más Fácil Para Pintar Y Ya Queda Lista La Cara Vamos A Armar El Catrino Entonces Toman Los Zapatos Vamos A Vamos A Introducir En Esta Parte Así Lo Mismo Hacemos Con Esta Vamos A Armar Este Bonito Muñeco Así Hacen Presión Para Que Pegue Ahora Vamos A Ponerle El Pantalon Todos Doblamos Y Vamos A Introducir En Nuestras Piernas Acá Vamos También Doblando Vamos Doblando Hasta Encontrar Nuestras Piernitas Allá Las Encontramos Cuando Ya Están Así Entonces Aquí Ponemos Silicona Ponemos El Cuerpo De Esta Forma Y Hacen Presión Para Que Pegue Cuando Ya Pegó Entonces Empezamos A Desenrollar Para Arriba El Pantalón Y Acá Colocamos Silicona Con Todo El Contorno De Nuestro Pantalón Y Pegamos Así Pegamos Vamos A Ponerle La Camisa Entonces Aquí Ponemos Un Cuellito Alrededor De Nuestra Camisa Y Acá Vamos A Colocarle Silicona Dentro De Nuestro Cilindro Así Y Pegamos Acá En Esta Parte Así Pegamos Así Ahora Le ponemos La Chaqueta Aquí Ponen Silicona Y Ponemos La Chaqueta Así De Esta Forma Así La Colocamos Miren Ya Dando Forma Nuestro Muñeco Vamos A Tomar Nuestra Manga Con Nuestra Manito Aquí En Esta Parte Colocamos Silicona Introducimos La Mano Así Y Hacen Presión Para Que Pegue Con Nuestra Manga Y Vamos A Poner Pegante Para Foaming En Nuestras Mangas A Juntas Así Y Vamos A Poner Acá En Nuestra Chaqueta Así Ahorita Esperamos Que Seque Y Vamos A Unir A Pegar Aquí Vamos A Ponerle El Corbatín Entonces Pongamos Silicona Y Colocamos El Corbatín Así Aquí Le vamos A Poner La Rosita Aquí En Aquí Vamos A Colocar Las Manos Entonces Aquí Donde Ya Seco Colocamos Nuestros Tacitos De Esta Forma Así A Nuestro Muñeco Van Van Sacar Un Cuellito Así Lo Enrollan Y Ya Tenemos El Cuellito Aquí Ponemos Silicona Dentro De Nuestro Cuellito Y Vamos A Pegar Nuestro Cuellito Así Ponemos Silicona En Esta Parte Y Introducimos Nuestra Cabeza Entonces Aquí Y Hacemos Presión Para Que Pegue Aquí Mire Chicos Como Va Aquí Vamos A Poner Silicona En Esta Parte En Esta Parte En Esta Parte Y Pegamos En Esta Base Esta Base La Con Va Nuestro Nuestro Fofucho Catrino Novi Ahora Le Vamos A Poner El Sombrero Entonces Acá Toma Silicona En Esta Parte Y Lo Colocamos Acá En Esta Parte Chicos Así Mire Que Quede La Florecita Para El 30 Mire Así Mire Así Chicos Aquí Le Pueden La Pintan De Rojo Y Le Echan Escarcha Roja Para Que Un Poquito Más De Vida Y Le Vamos Acá A Colocar Su Bastón En La Manito Entonces Acá Toman Silicona Pegan El Bastón A A Manito Y Y Ya Tenemos Listo Nuestro Novio Catrino Muy Fácil Muy Sencillo De Hacer Aquí Ya Les Muestro Ya Terminados Estos Bonitos Proyectos De Este Novio Catrino De Verdad Que Son Bonitos Y Están Muy Lindos Para Regalar Bueno Mis Amores Aquí Les Muestro Ya Terminados Estos Lindos Proyectos De Estos Fofuchos Catrino Novios Espero Les Guste Y Las Invito Amigas Y Amigos Para Que Se Suscriban En Mi Canal Fomi Yolies En Youtube Y Que Se Suscriban En Facebook También Fomi Yolies Para Que Ustedes Se En Los Montes De Estos Bonitos Proyectos Les Agradezco A Todos Chao